¿Qué es la relación entre el virus del HPV y el cáncer de cervix? El virus del HPV es un virus de transmisión sexual y que, para que se den una idea, el 80% de las mujeres sexualmente activas en algún momento de su vida van a estar infectadas por este virus. Si bien este es el virus que causa el cáncer de cervix uterino, también hay otros cofactores para que este cáncer se produzca en la mujer infectada. En más del 97% de los casos, la mujer, gracias a su sistema inmune, lo elimina al virus a lo largo de los siguientes 3 a 5 años. Solo una pequeña minoría de ellas, un 2 o 3%, ese virus persiste en el cuerpo y puede provocar lesiones premalignas. Las lesiones diagnosticadas a tiempo, con un tratamiento muy simple, se pueden definitivamente erradicar incluso. Pero a su vez, de este porcentaje de mujeres muy pequeño que genera estas lesiones premalignas, a lo largo de muchísimos años, estas pacientes pueden hacer que esta lesión progrese a una lesión más invasiva o llamado cáncer de cervix uterino. Por lo tanto, lo que sí deben hacer es consultar a un ginecólogo para que haga la prueba específica para saber si ese virus ha producido o no una lesión premaligna en el cuello del útero para diagnosticarla a tiempo, tratarla y así prevenir el cáncer de cervix uterino.